Hola amigos y amigas, hoy os traigo unos cuantos productos de maquillalia que los tenemos que ir preparando cuando nos demos cuenta ya es navidad y tenemos que ir bien maquilladas y bien preparado el cutis así es que vamos a empezar en primer lugar quiero enseñaros que yo antes utilizaba mucha base de maquillaje y yo ahora lo que utilizo es o bases de maquillaje muy fluidas o BB Cream yo utilizo esta de Garnier, ya la he utilizado varias veces este es el tono Lean, que es el más clarito la verdad es que para mí, creo que yo soy muy blanca creo que es un poquitín claro pero de todas formas yo lo que hago es que lo curezco un poquito lo mezclo con otro y aparte de que no es tan ligero pues no se nota tan clarito ahora mismo yo llevo esta base de maquillaje o esta BB Cream es la que llevo ahora mismo y no le echo ninguna mezcla porque digo, aunque te pones el contorno y te pones colorete y todo eso pues no hace falta maquillarse tanto pero yo pienso que para nuestra edad ya cuanto menos que las bases de maquillaje sean más untuosas, mejor este es el tono que lo podéis ver aquí que es bastante clarito yo soy muy blanca pero hombre pienso que es un poquitín claro la próxima vez que me pida otro porque este es el tono como os he dicho que es el más clarito me voy a pedir el siguiente que es el Medium ahora vamos con otra cosa y es con un serum este serum es de W7 y tiene, vamos a ver es que como es tan clarito es que me he hecho aquí una chulequilla pues para deciros todo lo que tiene este serum pero me imagino yo que será lo estoy mirando aquí pues no lo veo bien pero bueno sabéis que como todos tendrá 50 mililitros o algo así deciros que este serum veis como va no sé si lo podéis ver bien bueno pues llevo por la mitad porque como esta es amarillo pues no se ve muy bien pero llevo la mitad yo a todos los que os voy a presentaros es que ya lo he probado a mi este serum me ha gustado bastante yo siempre he buscado un serum iluminador este no ilumina pero voy a decir las características que tienen es un serum anti-edad efecto rejuvenetador con fragancia a piña la fragancia es totalmente a piña muy poquito ves que va con un gotero y es que el perfume muy poquito tiene a piña como como dice luego otra cosa que lleva es que lleva colágeno ácido y alurónico y para todo tipo de pues de pieles perdón o sea que a mi no me da luminosidad como otro serum pero este me deja el cutis muy bien cuando lo llevas utilizando que ya os he dicho que llevo la mitad y el precio es genial es 3,49 no sé si os he dicho que es de W7 si es que no se ve bien porque al ser tan tan clarito no se ve pero os digo que es de W7 el precio va genial y la verdad que yo estoy contenta con él no digo que sea de los mejores serum pero que vamos que estoy bastante contenta con él y ahora os voy a presentar unos coloretes del cual dos vamos que no me han gustado mucho por lo menos para mi pero os lo voy a presentar este es de es vamos a ver el color es de Catriz son en barra y este es el color pin si este es el color pin me voy a hacer un swatch para que lo veáis este es el tono a ver no se queda así en la cámara se ve un rosa fijaros que no es lo mismo verlo en la barra que verlo en la mano yo ya dije que no quería utilizar coloretes en polvo porque quiero que se vea el cutín más jugoso y probé este pero la verdad es que a la hora de dártelo encima de lo que es la BB Cream enseguida se va a mi personalmente se me va aunque luego lo tengo que sellar con otro colorete entonces digo a ver para que quiero utilizar uno en barra si luego me lo tengo que sellar con un colorete en polvo pero bueno que he probado entonces compré ese que es el pin y este otro que lo voy a enseñar que pone coral pero que si os dais cuenta este es el coral y este es el pin más o menos es igual o sea que es que no se nota prácticamente nada tiene 5,5 gramos lo gastaré así para los días de diario que no quiero ir con un con un colorete así muy vamos a ver como se dice un un maquillaje de salir de cara bien y ya está pero no me ha gustado nada por eso que os he comentado entonces digo me parece a mi que voy a tener que seguir volviendo a los de polvo que por lo menos claro evidentemente no es lo mismo una piel joven que una piel madura digo yo es que si no no lo entiendo yo os voy a enseñar otro colorete este es de Techni en el tono Kirkwood este me ha gustado un poquito más no es en barra este es en crema yo ya que como os he dicho he dicho voy a dejar ya de utilizar los coloretes en polvo vamos a ir dejando lo que es el bronzer en polvo para utilizarlos en crema o algo para que haga el cutie más jugoso pero al final veo que no pero bueno voy a presentaros este que se me ha caído la tapa es este os he dicho que es el tono Kirkwood es que yo pronunciarlo pronuncio muy mal y este tiene 4 gramos pues este fijaros fijaros que ni se nota ni se nota prácticamente a ver es que no se nota nada y es en crema pero fijaros en el dedo que no se sigue notando mucho tengo que estar vamos a ver yo cuando lo he utilizado con una con una brocha pero fijaros que es que no se nota prácticamente nada entonces como que estoy un poco decepcionado tanto en crema como en barra de los coloretes pero bueno creo que al final voy a seguir utilizando los de polme y luego como te das al final un fijador de maquillaje parece ser que el cutis pues se te queda más jugoso porque es que no veo otro remedio y ahora os voy a presentar que es un iluminador lleva simer empiezo a deciros que lleva simer es para estas fiestas para que vayáis así muy muy brillantes como si queramos es de W7 es de Go On y es el color dorado a ver si no os gusta el litre y lo brillis no os va a gustar ahora si decís para determinadas ocasiones que voy a tener una cena ahora por estas navidades y sabéis que W7 no es un producto muy caro pues ahí lo dejo yo lo voy a utilizar eso es un día voy a una cena o voy a alguna cosa y quiero ir así un poco brilli brilli veremos a ver porque es que lo he probado una vez y digo jolín hay que tener mucho cuidado fijaros como es es con un gotero es el color dorado y voy a hacer un swash a ver que lo veáis pero os advierto que es que esto hay que echarse muy poquito porque es que a ver esto brilli brilli tiene voy a extenderlo bien para que lo veáis no os asustéis de ver lo que tiene fijaros que brilli brilli y lo veis en el dedo voy a extendérmelo bien en el dedo para que lo veáis esto es brilli brilli pero brilli brilli ya lo digo que es para si queréis hacer algún o sea queréis iros de alguna cena o lo que sea de noche esto por supuesto que es de noche no se os ocurra salir con todo esto de día porque es que si no parecéis soles bueno aquí os he traído unas cuantas cositas os iré presentando más cositas ahora para estas próximas navidades que ya nos tenemos que ir preparando y con tantas ganas tenemos de que lleguen estas fiestas bueno chicas y chicos espero que os haya gustado que si tenéis que hacer algún comentario me lo veáis arriba digo no arriba no en comentarios perdón si os ha gustado manita arriba si no manita abajo que supongo yo que será que sí y ya sabéis que le tenéis que dar a la campanita y así cada vez que suba un vídeo pues youtube os avisa así que chicos y chicas chao